¡Saltitos! ¡Eso! ¡Saltitos! ¡Vamos! ¡Es como un veneto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Cintura! ¡Saltitos! ¡Eso! ¡Es como un veneto! ¡Eso! ¡Ven, niña! ¡Derecho! ¡Cintura! ¡Saltitos! ¡Veneto! ¡Eso! ¡Saltitos! ¡Iquielo! ¡Eso! ¡Derecho! ¡Cintura! ¡Saltitos! ¡Vamos! ¡Eso es un veneto! ¡Muy bien! ¡Saltitos! ¡Vaya! ¡Y con las manos saludamos! ¡Izquierdo! ¡Derecho! ¡Cintura! ¡Saltitos! ¡Vamos! ¡Es como un veneto! ¡Eso! ¡Saltitos! ¡Cintura! ¡Muy bien! ¡Saludamos! ¡Izquierdo! ¡Derecho! ¡Cintura! ¡Saltitos! ¡Vamos! ¡Vamos que se termina! ¡Bailalo! ¡Eso! ¡Saltitos! ¡Cintura! ¡Eso! ¡Como! ¡Saltitos! ¡Izquierdo! ¡Derecho! ¡Cintura! ¡Eso! ¡Es como un veneto! ¡Rapidita! ¡Eso! ¡Se para con salón! ¡Quieres bailar pero no se anima! ¡Mirán! ¡Eso no le vale! ¡Saltitos! ¡Pero se paró! ¡Se paró! ¡Muy bien! ¡Muy bien!